No hay mejor lugar que estaré en tu presencia. Tú eres mi santuario de paz. Eres también mi lugar en momentos de pena. Tú eres mi refugio de paz. Señor, quiero siempre alabarte y darte gloria. Te quiero exaltar y adorar. Señor, siempre hay paz en tu presencia. Ella es mi cálido hogar. Siempre en ella quiero estar. Me refugio en tu paz. Señor, tú eres mi santuario de paz. Tú mi casa y mi hogar. Eres mi lugar preferido. Tu santa presencia quiero abrazar. Me llena, me arremata y me haces hallar. Siempre quiero llegar a mi santuario de paz. Tú eres, Señor, mi santuario. En mi diario caminar. No hay fatiga, no hay dolor. Señor, en tu camino perseverar. Siempre en él yo quiero andar. Gracias. Impulsado de tu amor. Señor, tú eres mi santuario de paz. Tú eres, Señor, lo amarahere. Y me arrepiento de familia, que porque yo quiero estar. Tú eres el café. Tú eres mi santuario de paz. Tú eres mi sol en tu paz. Señor Tú eres mi santuario de paz Mi santuario de paz